Hoy nos hemos venido a la plaza de San José de Alcañiz y estamos junto al Banco de los Aburridos. ¿Qué tal cómo están? Fin de semana invernal, de pleno invierno, el que vamos a tener este próximo sábado y domingo y vamos a ver por qué vamos a tener un tiempo la verdad que muy cambiante con perturbaciones que siguen pasando, siguen entrando por el Cantábrico y que nos van a afectar de manera irregular. De cara a hoy, a lo que queda de día, vamos a seguir con este cierzo procedente del noroeste, con esta sensación térmica baja, aunque no se han producido heladas de importancia y las mínimas incluso han estado en muchos casos por encima de los 5 o 6 grados sobre cero, de cara ya a esta próxima madrugada sí que esperamos más heladas, esperamos que las temperaturas comiencen a bajar y se producirán heladas. Para mañana, ausencia de precipitaciones, por lo menos, hasta última hora de la noche, porque vamos a tener un frente cálido que va a pasar sin más pena ni gloria, que se va a quedar una vez más en el centro y oeste del país, donde sí que se van a producir nevadas, pero aquí nos quedamos a resguardo. Sin embargo, ya de cara a la noche del sábado al domingo, ese frente gana fuerza, entra hasta nuestro territorio y va a producir precipitaciones que además, atención, pueden ser de nieve a partir de 800 o 900 metros de altitud, sin embargo, en momentos puntuales de chubasco, esa cota podría caer más abajo. En principio, no esperamos que esas nevadas y esas lluvias vayan a más, pero sí que al tener un embolsamiento de aire frío en altura, esténse pendientes sobre todo mañana de los pronósticos, porque esa precipitación podría intensificarse. En cualquier caso, mañana, ausencia de precipitaciones, día frío, día ventoso, día de pleno mes de enero y el domingo, día lluvioso, gris y en el que se producirán esas lluvias que afectarán, además, de forma bastante general a todo el territorio. Y nos despedimos con un refrán que viene a decirnos que sol de enero, poco duradero. Que pasen un feliz fin de semana y atención, sobre todo, en los desplazamientos del domingo.